En su primera oportunidad, Jorge Espinoza con el número 2, en el imaginario número 3, Juanjo Pinchancho. Estamos ya en la suerte de los fiales, ese pialadero, señoras y señores. Apreciamos a Roberto Flores Jr. en su primera oportunidad. En el imaginario con el número 2, Jorge Espinoza. Posteriormente con el número 3, Juanjo Pinchancho. Bueno, por ahí estamos ya, preparamos el joven Jorge Espinoza. ¿Dónde está la porra? ¿Dónde está la familia? Bueno, ya se ha dado inicio, señoras y señores, lo que es el conteo, lo que son las emociones, sin duda alguna, en este gran torneo charro de aniversario de Rancho Génesis, en ese gran onceavo aniversario. Donde este año 2013 se formara este gran equipo, logrando su paz a ese congreso y campeonato nacional charro Tepic Nayarit 2013. Desde entonces hasta la fecha sigue su gran legado, Rancho Génesis. Bueno, el turno para Jorge Espinoza con el número 2 y que se vaya preparando el número 3, Juanjo Pinchancho. Y le la llevo el charro, se prepara. Vamos a ver, le empieza, válgame, señor caporal. Pero bueno, así suele suceder. Cero en su primera oportunidad. Bueno, el turno para el número 3, Juanjo Pinchancho. La imaginaria número 4, César de la Cruz. Ande el charro, váyanse preparando. Ahora sí, ya preparándose nuestro gran amigo Juanjo Pinchancho, en la imaginaria número 4, César de la Cruz, que también se vaya preparando. Estamos en el primer bloque, mis amigos, estamos en el primer bloque. Ya dijimos el orden de lo cual estaremos iniciando. Bueno, estamos con el primer bloque de esa segunda ronda del Pialadero de Estrellas. Bueno, ya por ahí preparamos el joven Juanjo para su primera oportunidad. Vamos a ver qué suerte le depara. Ahí colocándose y preparándose con las precauciones necesarias. En la suerte del Pialadero. Pialadero de Estrellas, este domingo 14 de abril de 2024. Qué bonito es lo bonito. Dice, venga la greñuda, mi amigo, que el Pial se lo vengo a cuajar. Faltaba más. Pero no hubo suerte para el hombre honrado. El turno con el número 4, César de la Cruz. En la imaginaria número 5, Loño Carrillo. El turno con el número 4, de la familia de la Cruz. El joven César. En la imaginaria con el número 5, Loño Carrillo. Bueno, ya la distancia preparamos el joven César. Y que se va preparando, Loño. Ahí le manda, luego suerte para el hombre honrado. El turno con el número 5, Loño Carrillo. Que se va preparando el número 6, Miguel Bautiza. Bueno, por ahí nuestro gran amigo, Loño Carrillo. Ya preparándose. Invitamos a que se prepare Miguel Bautiza. Revolvidando, Pide, la llevo. Dice, venga la greñuda. Oiga, ya le vengo a cuajar. Lindo, desabordadamente. No ha habido suerte para ninguno de los participantes, mis amigos. Pero bueno, así suele suceder. Para cerrar la primera pasada, invitamos con el número 6, a Miguel Bautiza, del bloque número 1. Miguel Bautiza en turno, con el número 6. Y cerramos la primera pasada. Mientras invitamos a Roberto Flores, hijo, a que se vaya preparando. Vamos por ahí. Efectivamente, Miguel Bautiza, de la sonrisa. Ándale, mi compa, Miguel. A Charle Jumata. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el saludo a la familia Pereira. Bueno, ya por ahí vamos a mandar el saludo a toda la gente que se encuentra desde la comodidad de su hogar. Disfrutando de esa suerte, de ese gran vialanero de estrellas en vivo, transmitiendo en vivo desde Pico Rivera, Esports Arena, desde el sur de California, al mundo entero. Su amigo Chino Medina le saluda. Bueno, por ahí el joven Miguel Bautiza dice, ya estoy preparado. Vamos a ver, señora, señora, la banda. Nuevo suerte para el hombre honrado. Bueno, mis amigos, invitamos a la segunda oportunidad, de primer bloque, Roberto Flores. En la maquinaria, George Espinosa. Esto es la voz de la voz oficial de Charriates, de Jalisco. El licenciado y gran amigo, el joven Antonio Robles. ¡Qué agusticidad, ¿verdad? Bueno, vamos a la segunda pasada de los piales. ¡Ánimo, señores! ¡Que se prenda el cerro y así se viene! Roberto Flores, infortuna. ¡Invitamos para que se vengan amigos Georgie Espinosa! ¡Gracias! Quería saber que se siente Un entierro con la banda Y contrató una carroza El señor Francisco Estrada Pidió que lo acompañara Vamos a ver a este joven charro La gente del Bicentenario Hicieron un simulacro De un entierro de alevera Tenían muchas mujeres Y que se vaya preparando Juanjo Pichancho Le tocaba la costeña La canción Puño de tierra Todo listo, puesto y preparado Para el amigo Georgie Las golondrinas Cuando iban bajando el petro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Mas cuál sería su sorpresa Georgie Tantea presenta En turno Juanjo Pichancho ¡Verdad compadre Lombardo Higueras! Que no estoy mintiendo ¡Sí señor! Uh Así invitamos al amigo Juanjo Pichancho que se vaya preparando César de la Cruz Vamos a invitar a César de la Cruz y que se vaya preparando Lono Carrillo Bueno pues estoy arreglado Vamos a ver a César Se viene el momento tanteando, acomodando y adentro mi amigo, casi se dio 0-2 en fracción, fallar vueltas Por piedad Lo llevaba bien ¿Y qué creen? Ingratitudes de la vida Bueno vamos a invitar ahora Lono Carrillo Se prepare Miguel Bautista Cierro pariente Vemos lineando, tanteando Manda Y se fue de una 0-0 Miguel Bautista Endurno Manda 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 dining bueno estamos transmitiendo totalmente vivo por la página clásico de las américas estamos en el primer bloque de piales y le busca y no más de una así que ya lo sabe si usted la transmisión totalmente en vivo los invitamos a que le den la página la compartan pero que toda la gente pueda ver la transmisión en vivo el pialadero de estrellas a través de la página clásico de las américas por facebook así es compadre y vamos a dar el avance a las terceras oportunidades en este primer bloque ya se prepara roberto flores hijo y poniendo su caballo al encuentro con la suerte la lazán de confianza el que sabe el charro no se va a mover mientras que el remolinea calcula la hace y detiene vamos a ver a que la fuese el hombre roberto ya se coloca al punto de tiro pide que la llegó ya viniera calcula trayectoria manda la sala levanta la guía y ahí nos hizo pero la esperanza de que el fial estaba puesto como se parecía la que me decía que me quería y un día se fue nomás porque dinero no había ni hablar otra que se va la falta de centavos vamos con georgia espinoza que viene a tratar esa cárcel espina de la oportunidad anterior en donde también veíamos que se requite estuvo de con su marra a tratar de contabilizar cada una de las vueltas una tras de la otra parejito en este momento georgie trabaja con mucha desconfianza georgie desconfía del enredado de su riata de la posición de su caballo de la aplicación de su montura del aire que cruza del aire que no cruza desconfía de todo solamente confía en su habilidad producto de la práctica constante de la charrería porque georgie espinoza de los charlos que saben que la charrería se practica un día sí y el otro también la práctica constante la disciplina que tiene el hombre a la prevencia para charriar listo georgie listo su caballo el hizo los corraleros o poder en el gatillo el que da el cerro jazo para que salga la palomina georgie manda la lazada pero el acierto no sonríe pero vamos así el tercer cartucho para georgie espinoza nos vamos ahora juan con juanjo pichancho juanjo tiene la misma intención enlazar los cuartos traseros de la yegua decimos que es quizás la suerte de los fiales la más ingrata de las suertes charlas que a veces no da todo y que a veces no da nada juanjo dispone de su balazano hormigo revisando el charro ya todas las vueltas en los últimos tiempos también los charros hemos hecho modificación a nuestras monturas dependiendo la suerte que nos dominemos en el caso de los fiales en los últimos tiempos los charros utilizan monturas desde luego al estilo charros pero se han elaborado monturas con una campana y una garganta mucho más gruesa a lo común desde luego respetando la tradición en la forma y la elaboración de la montura y el buste pero para los pierdadores buscar mayor área de roce mientras vemos que parecía pero no pero ahora pues vamos a ver al siguiente mirador a ver pues vamos a ver la forma en la que reparte vueltas y acomoda el siguiente mirador césar de la cruz de los pierdadores que causan morbo de la gente que hace cambiar la mirada cuando escuchamos un hombre césar de la cruz manda la saba y también se queda en el llamenito loño carrillo y miguel bautiza los que nos están restando en este primer bloque invitamos que se preparen los del siguiente bloque en el siguiente bloque van a participar llena tan barajas miguel juárez cristóbal de la cruz ricoberto gonzález chuito bar y roberto fernández son los del siguiente bloque por favor prepárense nos restan dos dos tiros de ese primer bloque y loño carrillo ya atiende el llamado de los jueces así acepta el reto loño carrillo la yegua se niega a presentar andar el charo se prepara otra vez remolina y ahora sí se libera la corredona sale ligera la sala viaja ay mi amigo no cabe duda que cuando hay pa carne es vigilia cero dos de infracción fallar vueltas ingratitudes de nuestro deporte ya había hecho lo más difícil faltó hacer lo más bonito lo más difícil lanzar las patas de la yegua cuando pasan de la zona de la barrera lo más bonito detener su carrera por completo y clarificar su oportunidad en la zona de los fieles en donde el requisito especial es detener la carrera de la yegua la técnica ancestral de detener la carrera de las yeguas se hacía en el campo abierto hoy como deporte se hace dentro del corral dentro de la manga de lienzo montando el caballo de confianza el charro clásico Miguel Bautista dispone su caballo y de nieve tiro cuatro metros a partir de la barrera treinta metros desde la salida de la yegua las coordenadas del vial los treinta a cuatro de piquete a la sala se balancea se pasea bonito entre las patas de la yegua pero como dice mi compadre Toño cuando echa tequilas una no es ninguna cero así que vamos el tercer cartucho nos vamos con el segundo bloque los colegadores que participan en el segundo bloque Jonathan Barajas Miguel Juárez Cristóbal de la Cruz Rigoberto González Chuito Bar y Roberto Fernández son los peoradores del siguiente bloque Lo bedrooms por ciento Lo frankly la sangre lo i Audio l Bueno, pues ya estamos disfrutando de este, el décimo primer aniversario de los charros de Rancho Génesis Estamos en el Pialadero de Estrellas Invitamos a los siguientes venadores a recobrar posiciones porque arrancamos una vez se terminen de repartir las yeguas Comisión Deportiva nos da la decisión Ya están listas Las yeguas están listas, por eso el juez indica que el cronómetro se pone en marcha Corre tiempo para el primer venador del segundo bloque Jonathan Barajas Un muchacho que hemos seguido a través de las redes sociales En los últimos tiempos en donde los charros milenian La siguiente generación de charros aprovecha las redes sociales para difundir la charrería y aprender las técnicas de los grandes La lazada viaja ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay, mi amigo! ¿Qué crees que pasó? Se me fue la que más quería Cero, doy fracción, fallar vueltas En los últimos tiempos en sus diferentes regiones La forma óptima en que se ha aprovechado en que se ha aprovechado la tecnología redes sociales Facebook TikTok e Instagram y el mismo YouTube que sirve para revisar cómo se vienen haciendo las acciones Jonathan Barajas no tuvo el asiento deseado invitamos ahora a Miguel Juárez y a Cristóbal de la Cruz prepararse Miguel ya está en el punto de tiro Miguel Remolinéa manda a la sala ¿Junda? No, no la fundó no, va a ser a una Cero Invitamos a Cristóbal de la Cruz Bueno, pues es momento de buscar romper el maleficio de buscar el vial de encomendarse al divino creador de buscar que la suerte le sonría dicen que la suerte tiene nombre de mujer por eso ingrata puede ser a veces da una sonrisa y a veces forma un desdén Don Cristóbal ya se prepara en el caballo alazán comienza a invocar a la suerte con el remolineo pide que la yegua sea liberada esta arranca en loca carrera pasan del azador la lazada viaja pero no más viaja pero te voy a dar un arete ya no hallamos que hierba servir para el remedio no se ha logrado romper el maleficio Rigoberto González siguiente pelador mientras se prepara Chuito Bar y Roberto Fernández y que esto que el otro saludcita de la buena mis amigos acuérdense que el día está tequilero nomás así le decimos y ya me tomó un tequilita de ese que hacen en Jalisco para que me raspe el gaznata y poder echar un grito mi alma te quiero si si no tengo otro remedio me voy a robar tus besos soy un ladrón en asedio cero pareciera comercial repetición de la misma cadena pareciera la misma telenovela nomás con diferente actriz acopódate no tengas miedo no tengas miedo no te vas a hacer nada excelente excelente y eso y eso 3 3 3 5 5 6 6 Chuito Bar se reporta listo arriscando el bigote y confía la mirada Chuito Bar a postura su caballo el Rosillo Canelo que se aquieta en la línea aplomado el caballo en la línea de los 4 metros muy a su estilo muy a su estilo Chuito Bar balanceando las hadas mandándole piquete y ándale que también se va 0 cero Roberto Fernández ahora las esperanzas se fincan en Roberto Fernández vamos a ver si él consigue romper el maleficio Vamos Beto Ánimo, la porra está contigo Saludamos a nuestros amigos Stop 007 Sigan en redes sociales En Instagram Las preciosas imágenes que subo Captando a través del drone Y de la cámara especializada Para deportes Que se aplique la chelería Hemos visto durante todo el día Todos los días correr el drone De aquí para allá, de allá para acá Imagínense que pensarán Los migras que los drones que ocupábamos Por retiarnos Ahora nosotros los usamos Para difundir la chelería Y lo que hacemos ya de este lado de la barba Bueno pues, fuimos La música de banda retumba De alegría El peador se reporta Listo La yegua corre La lazada Viaja Pero Roberto No rompe el maleficio Dos malos De fallar vueltas Amigo chino Medina A ver si contigo Se rompe el maleficio ¡Échale! ¡Échale! ¡Ah, qué bonito Los bonitos Señoras y señores! Vamos pues a la segunda Por retornidad Con el número 7 Ya preparados El joven Jonathan Barajas El 8 En la maquinaria Miguel Juárez Y de esa forma Señoras y señores Vamos a romper el maleficio Dice mi compa Patemar Cuevas Bueno Jonathan Barajas Gran conocedor De la suerte Del perfume caro Viene dispuesto Desde Pico Rivera Un saludo a todos Venga de ahí Su amigo Chino Medina Ahí remolinándose Enfrente Dice venga la yegua Vamos a ver Qué suerte le dispara Le manda Álgame Señor Caporal 0-2 En fracción Fallar vueltas No hubo suerte Para el hombre honrado Invitamos al número 8 Miguel Juárez En la maquinaria Crisol de la Cruz Ya por ahí preparándose Miguel Juárez En la maquinaria Número 9 Crisol de la Cruz Pide la yegua Se prepara Le manda Y no hubo suerte Para el hombre honrado 0-0 Bueno mis amigos Desafortunadamente A ese segundo bloque No ha habido Porreturnidades Aún nos vamos Con el entorno Para Cristóbal de la Cruz En la maquinaria Roberto González El torno Para Cristóbal de la Cruz Con el número 9 En la maquinaria Número 10 Rigoberto González Bueno hay que romper Ese maleficio Dijo mi gran amigo Valdemar Vamos a ver Porque viene el Pial Queremos oler Ese rico perfume caro Venga de ahí Se prepara el charro Pide la yegua Hálgame señor caporal No ha habido suerte 0-0 El turno con el número 10 Bueno ya preparamos el charro El joven que lleva La responsabilidad Rigoberto González Se prepara Remoliniándose Enfrente Pide la yegua Vamos a ver Que suerte le depara 0-0 El turno El turno Para el número 11 Chuito Bar En la maquinaria Número 12 Roberto Fernández Bueno ya preparamos el charro Se prepara el mandal Se prepara el mandal Señor caporal 0-0 Bueno amigos El turno Para el número 12 Roberto Fernández Y la maquinaria Y la maquinaria Jonathan Barajas El turno Para el número 12 Y la maquinaria Y la maquinaria Para su tercera oportunidad Jonathan Barajas Bueno mis amigos Desde aquí Desde Pico Rivera Esports Arena El saludo para todos ustedes Que se encuentran Desde la comodidad De su hogar Apreciando ese gran Pialadero de estrellas Aquí en Pico Rivera Esports Arena La casa de los grandes eventos La casa De los grandes artistas Bueno el presidente Roberto Fernández Tomando las precauciones Necesarias Empezando a remolinear Dice Vamos a ver Que suerte le depara Pidiendo La greñuda Ahí le manda 0 Bueno los dejo En la voz Del licenciado Antonio Robles Bueno queremos agradecer Al amigo Miguel Escamilla Por la transmisión Como debe ser Poco a poco Va ganando terreno El aniversario De Rancho Génesis Se transmitió El coleadero Se está transmitiendo El pialadero Se va a transmitir La final Afirmativo También la final Del coleadero Toros grandes Así que vamos a ver ¿Llegaría Paco Cerón O todavía no? ¿Ya llegó? Eso es el charro picado Eso es el charro picado Colio Paco El viernes Charrió el sábado En Tepatitlán Jalisco Y el domingo Y el domingo Calificación de esta oportunidad Piar remolinado Hacia adelante 18 los adicionales Dos del relleno De madera Dos de distancia Y uno por Chorré De tener dentro De la área de tiro 23 puntos Bueno pues Muy bien Muchachito Muy bien Las personas que están A pie en la manga Atrás de la línea Pegados al contralienzo Las personas que están A pie en la manga Marro salte Tú también Marro Bueno vamos a ver todavía Miguel Juárez Se calienta el cerro Viene Miguel Cero En turno Cristóbal de la Cruz ¿Dónde andas Cris? Preséntate en el rectángulo De los pialadores Todavía se puede Pepe Charre Saludos a Pepe Charre Ya lo bajaron De la segunda posición Todos los que están En la manga Favor de estar Atrás de la línea De los 25 Atrás de los 25 No de los 5 No de los 5 Bueno vamos a ver a otro Señorón de la Cruz Cristóbal Vamos a ver Vamos a ver cómo va a tirar Su remate Remoliniando al frente Tanteando Presenta Comoda Y se quedó Y se quedó de una Y se quedó de una Mi cruz Se presenta Roberto González Cero Se vaya preparando El bloque número 3 José Manuel Caravantes Horacio Reyes Daniel Ábalos Sergio Quiñones Simón Quesada Luis Sánchez Luis Sánchez Vámonos Vámonos Mi amigo Cero Chuito Bar en turno Bueno vamos a ver a Chuito Bar entrar en acción Y que se prepare el Blue Roberto Fernández Y digan Salud Ya llegó Flavia La señora Flavia Viene media alcoholizada Así lo publicaste en internet Bueno vamos a ver Ahora Chuito Bar Échale Michui Fial de piquete Esperando el momento que reviente Busca Presenta Y se quedó de una Michui Cero Se viene Roberto Fernández Para buscar la oportunidad Vamos a ver Vamos a ver a Roberto Fernández Vamos a ver al amigo Blue Levantale primo Primo no camines Enrédala Bueno vamos a ver al amigo Blue Donde se viene el momento reservado Cantea No mi Blue Le ganó poquito Mucho Bueno así terminamos el bloque número 2 Bueno vamos a ver Al siguiente bloque invitamos al número 3 Se viene en el orden José Manuel Caravante Horacio Reyes Daniel Ávalos Sergio Quiñones Simón Quesada Y Luis Sánchez Bueno señoras y señores Disfrutando Inicia el tiempo Ya se inició el tiempo Para el tercer bloque Nos vamos por ahí con El siguiente charro José Manuel Caravante En la imaginaria Colón número 14 Horacio Reyes Y así es el ambiente Que se está viviendo En Pico Rivera Por Sarena Llevando a cabo Ese onceavo aniversario De Rancho Génesis Empezando a remolinear Dice Venga la yegua La pide el charro Ahí se le manda ¡Ay, ay, ay, ay! Señora Alca Señor 0-2 En fracción Reventarse la grupera No se preocupe Mi charro Hay un acuerdo Que se hizo Antes de iniciar El compenato Son las que se reventaran La suerte De los fiales Los señores jueces Tienden a bien A pagarlas Muchas gracias Señores jueces Por su noble gesto Y la reventó a Drede Y la reventó a Drede Ah Pero si se la van a pagar Gracias jueces Horacio Reyes Señor Señor En turno En la imaginaria Daniel Avalos De la yegua Se prepara Le manda Le empieza a bajar vueltas Al santo madero Tranquilamente Para parar la yegua ¡Álgame cuaco! Bueno mi querido Toño Parece que ya se ha reventado Ahí logrando su cometido Esta oportunidad La calificación es la siguiente Tiene motivo de descalificación Al momento de que para la yegua No tiene la soga empuñada En el fuste Las infracciones Dos de apoyarse Y dos de chorrear Con el caballo atravesado Bueno invitamos a Daniel Avalos Con el número 15 El número 16 Sergio Queñones En la imaginaria Ya preparándose Daniel Avalos En la imaginaria Con el número 16 Sergio Queñones Y de la yegua demanda Y no hubo suerte Para el número 1 Cero Sergio Queñones Ahí preparamos y remulemos en frente Vamos a ver qué suerte le depara Al joven Checo Quiñones Hombre conocedor Sin duda alguna Viene dispuesto A mandarle el pial Y ahí empieza A bajarle vueltas Al santo madero Señoras y señores Calificación de esta oportunidad Piar remolinado Hacia adelante De 18 Los adicionales Dos de madera Y uno por chorrear De tener dentro del área de tiro 21 puntos Bueno Se torna para Simón Quezada En la imaginaria Más uno de distancia Simón Quezada De 22 puntos 22 El turno para Simón Quezada A la imaginaria El señor Luis Sánchez Ahí remolineando Simón Se prepara En comandante Demasiando Los rayos Le manda Cero Bueno Señoras y señores Del ameritito Valle de San Fernando De por allá De Silmar Nos acompaña De esa gran familia De esa gran dinastía Charra El joven Luis Sánchez Ahí su señor esposa Echándole las porras Bueno ya preparamos Señoras y señores Un saludo para todos Ustedes y cada uno Que se encuentran Desde la comodidad De su hogar De brotando De este gran pialadero De estrella Les saludo como siempre Y humildemente Su amigo Heriberto Chino Medina Venga de ahí Así preparamos El joven Luis Sánchez Ese gran hombre Que también tiene El conocimiento La destreza De la suerte Del perfume Del perfume caro Ahí ya preparando Tomando las precauciones Necesarias Remolinando hacia enfrente Y vamos a ver Que suerte le para Con la tranquilidad Con la serenidad La sencillez Y la humildad Está a punto El charro De prepararse Dice Venga la yegua Ahí le manda El pie Sálgame Señor Cabral Cero porque se revienta No te preocupes Luis Tienes dos sogas Más aparte Lo que los jueces Te van a pagar Ya quedaron Que van a pagar Las sogas Reventadas Beto Buenas tardes ¿Cómo estás? Ya saben Señores jueces Que es con todo respeto Bueno Nos vamos A la segunda oportunidad Del torno Para nada más Que José Manuel Calamantes Hoy nomás Que corrido Tan tradicional El corrido De Martínez Y Calamantes Saludos Al amigo Román Cabral A la familia Cabral Y a los amigos Que están con él A la familia Bienvenido Román Ahí está el himno De la tierra De Valparaíso Zacatecas Bueno pues vámonos A lo que acontece Prevenido Para esta oportunidad De José Manuel Cervantes Pidiendo que le lleve Pase Manda Otro que se encuentra Con la suerte Otro que viene Aguantando Pero no aguanta La Cuyutelana Cero porque se revienta Canijas Tóxicas Ya nos van Ganando Como 10 a cero Señores jueces Ya están muy endrojados Ya deben muchas Horacio Reyes Horacio Reyes Tendrá que ser El siguiente Emperador De acuerdo A la lista Que nos presentó Montando el caballo Tordillo Horacio Reyes Viene a la búsqueda De puntos favorables Engargantando Bien los estribos De su montura Conduciendo Al Tordillo El caballo Que entrepela El blanco Y el negro Muchas gracias Señores de la banda El corrido De Martínez Y Talamante Saludos A toda la gente De Valparaíso Zacatecas Bienvenidos Que bueno Que están con nosotros Saludos Don Román Cabral A su familia A los amigos Que están con él Vámonos La yegua Abre carrera El charo Emperador Manda la asada Levanta la guía Otro que aparece Otro que disfrutamos Y otro que se baja Sin pagar Ay mi amigo ¿Qué crees que pasó? Que la riata Con todo Y ñudo pasó 0-2 De infracción Fallar vueltas Invitamos a prepararse A Daniel Ávalos A Sergio Quiñones Y a Simón Quesada Vayan preparándose La música de banda Retumba con alegría Nosotros seguimos Disfrutando De este Pialadero de estrellas El lazador en turno Ya revisando detalles El caballo Vallo Mapano Se a postura En las coordenadas Del pial La lazada Viaja Otro que levanta Levanta un madera Levanta ovación Aguanta corazón No seas cobarde A ver ¿Qué nos platican Los letrados En el reglamento? Calificación De esta oportunidad 18 Dos del relleno De madera Y uno de distancia 21 puntos 21 puntos Ya están cantados En voz De los jueces Favoreciendo Al charpelador Daniel Ávalos Se convierte En uno de los agraciados En meter fial En chorriar Alguien de tener La felicidad De Daniel Ojalá que la suerte Bien acompañe A Sergio Quiñones Sergio Quiñones Que viene con La misma intención En el caballo Retinto Cano El charro Que remolinea Que manda La asada Pero La asiento Se queda En la imaginación El amigo Sergio Quiñones Es así Como estamos Celebrando El décimo Primero aniversario De Rancho Génese Vamos a ver A Simón Quesada El de Namasklán El del estado De Jalisco De tierra De pieradores La suerte Se ingrata La suerte A veces sonríe A veces se niega Vamos a ver Al pierador Reportarse listo Hace ratito Tiró con el equipo Ahorita En su aportación Individual Remolineo con ansia Yegua que pasa La asada Que viaja Y se pasea Cero Entre las patas La yegua Pero que no Hace blanco A intención De Simón Quesada Luis Sánchez Estará cerrando La segunda oportunidad De ese tercer bloque Y ahí compadre Yo pongo las otras Y que la banda Me toque un son A ver si con eso Se me alegra Un poco el corazón Que me sirvan Tres tequilas Me los tomo De un jalón Esta noche Quiero andar Juido Y aturdir el corazón Mejor que no me sirva Nada Vaya a creer Que es por ella Si yo tomo Porque estoy contento Por eso agarro La botella A ver compadre Sírvame una Que esta noche Le voy a ir a rogar A rogar A la ingrata Que me perdone No poderla Perdonar Oímonos Pasa la yegua Se lleva la guía Pero solamente De una extremidad Don José Luis Ya no chorreando Las hojas Sabe que Ya no trae Adiciones Ahí Que me Del segundo tiro No poderla No poderla Vámonos pues señoras y señores, efectivamente, a seguir disfrutando de esa gran fialadera de estrellas. Desde Pico, Rivera, Forza Arena, mandamos un saludo especial para toda la gente que se encuentra en la comodidad de su hogar, disfrutando de ese gran torreo campeonato de aniversario de Rancho Génesis. Nos vamos efectivamente a la tercera oportunidad por parte de José Manuel Carabontes y en la maquinaria Horacio Reyes. ¡Gracias! 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 Ahí remorineándose enfrente, ya preparándose el joven carabantes dice, esta yegua y el fial son mío. Le mandan cálgame, señor caporal. Cero. Bueno, invitamos a Horacio Reyes y la maquinaria Daniel Ávalos. El turno para Horacio Reyes 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 Venga a cuajarnos tu suerte. Cero. Ah, qué bonito lo bonito. Lásima que ya está un poquito. Bueno, señoras y señores, lo que está viviendo el ambiente. Mira más la mirandilla, cómo se vive. Gracias a la familia López. Una vez más, abrir las puertas de este gran recinto de Pico River Sports Arena. Y lo vamos con Checo, queñones. Ándale, mi Sergio. Ahí, repelidados de enfrente. Pide la yegua. Parece que está listo. Ah, dígame que lo estábamos cantando. Cero. Cero. Muchas gracias, mis amigos. Bueno, mis amigos, este gran tabloso se pone a su disposición para bodas, 15 años de pedida de solteros, de solteras, compromisos, bautizos, divorcios y child support también. Venga, la yegua. Cero. No, suerte para el hombre horreado. Vamos a invitar a aquel conocedor de los grandes viales, señoras y señores, que nos honra con su presencia desde el Valle de San Fernando. Un saludo para toda la gente del Valle de San Fernando. En Silmar, para ser exactos, hay todos por allá. El joven Luis Sánchez. Un saludo para la gente del Valle de San Fernando. Ahí nos vas a la distancia, señoras y señores, la salazada amplia. Pide la yegua, le manda tranquilamente. Y nos quedamos solamente con el sabor de boca. Bueno, vamos con el licenciado, la voz predilecta, Charrería, desde Jalisco, el licenciado Antonio Rodríguez. Charrería, desde Jalisco. Los tres primeros lugares. Tercer lugar. Daniel Ábalos, 21 puntos. Segundo lugar. Sergio Jiménez, 22 puntos. Primer lugar. Jaime Michel, Jaime Michel, 42 puntos. Bueno, pues ya quedó definido. Los lugares de la final. El ganador es Jaime Michel. Segundo lugar, Sergio. Sergio Quiñones. Y tercer lugar, Daniel Ábalos. Ahí está, señores. Gracias a toda la gente que se conecta. Gracias a todos los que están conectados a esta transmisión del Clásico de las Américas. Y así, señores, vamos preparando terreno porque nos vamos a la final, final del coleadero. Hagan sus quinielas, charros. Un pequeño breve corte y continuamos. Bueno, vamos a invitar a los finalistas del coleadero si ya están aquí. Calienten, cabalgaduras, charros. Nos vamos a la final. Corre la quiniela. ¿Quién va a entrar a la quiniela? De a cien para doscientos. O sea, voy a cobrar quinientos y nomás entrego doscientos. Claro. Cien. Cien para la quiniela. Bueno, señores, se viene la final. La final, señores. Que levante sus manos si alguien quiera la quiniela. ¿De a cuánto, Chino? Cinco numeritos de a cien, de a cien, de a cien. ¿Quién va a querer? Véngase. Corre la quiniela. De a cien para quinientos. Échale pluma. Chino. Véngase, véngase de a cien, de a cien. ¿Cómo está? ¿Cuál es? El 2. ¿Su nombre? Alfredo. Ah, Alfredo, el 2. El 2, el 2. Uno, el 1. Chino. Agarra 1. Trenad la cuna. Trenad la cuna. Trenad. ¡Gracias, amigos! ¡Nárgate aire! ¡Nárgate aire! ¡Bien! 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 Bueno, señores, muchas gracias por la quiniela. Ahí va otra, porque hay gente. Ya llegó Paco Cerón, digo, por si tenían pendiente. Señorita, campeón, ¿no? Ay, ojalá. ¿Me vale? No, no, por eso venimos. Si no, no se veamos que de la canta. Sí, es verdad. Ya te contó, sí, lo vimos. Lo digo mismo, favorito. Esto es. La huevo. La huevo. La huevo. Señores, vamos a hacer otra quiniela, si quieren otra quiniela, 100 para 500. Ahí dos, faltan tres personas. Vénganse, vénganse, de 100 para 500. La quiniela. Lleno. Ah, espérense, ahorita. ¿Cómo están? Igual bien. Gracias. 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 Lathaca de a cien para quinientos. Véala con sabor. Véngase, véngase. Allá arriba quieren uno chino. Arrío de equipo abajo. Allá de gorra roja. Si no quieren uno. Acá. Allá. Ahí va bajando. Comprele, comprele a la güera y la morena de las rifas. Ahí viene. Ah, sí, Beto Me dijiste la güera Y le dijiste la morena Del chino es la morena De las rifas Te querías pasear, chino Véngase ya nomás, queda uno más Uno Compadre, llévaselo, pásalo Cinco El cinco De a cien, compadre, cien El nombre El nombre Junior Estrada Junior Estrada Y el número cuatro Junior Estrada Y el número cuatro Para la chiquilla ¿Qué está muerto? ¿Qué está muerto? Vamos ¿Qué está muerto? Gracias. 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 Señores, ¿estamos listos, don Raúl? Que salga la máquina, iniciamos. Copiado, 10-4. laughing Jack 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 ¡Gracias! 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 El orden es como clasificaron los toros. no sé cómo lo vayan a decir ya lo mandó por así es el orden de uno es aquí el gonzález de dos dichos gonzález de tres que viene rega de cuatro pacos de ron y de cinco pedro bañuelos i 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 Con su negra mirada y un aire revelaba Al buitre de la noletaña Cuando barrera y llegaba a mujeres Unimos cuernos elegidas Por el nuevo pueblo no se paseaba De la teoría de que se enviaba No se paseaba en el mundo, güey Me preparé el de ayer, güey Me dije, yo también tengo un escudo No por mí, sino para que me entiendan Y yo soy cariño del helado del helado Y nadie me tiene con el nada No barrera y yo como él Y yo soy el helado Bueno señores, para notificación de todo el público El orden de participación de los colegadores ya quedó definido Como número uno, Ezequiel González Como número dos, Nicho González Como número tres, Kevin Herrera Como número cuatro, Paco Cerón Y como número cinco, Pedro Bañuelos Bueno, pues permítenos compadre Saludar a la gente de Valparaíso, Zacatecas Hay tres representantes de Valparaíso, Zacatecas En esta final Un Pedro Bañuelos Ezequiel González, Nicho González La familia González de Valparaíso Saludos amigos, suerte Y les deseamos la mejor de las suertes Pedro Bañuelos también de Valparaíso, Zacatecas Suerte Pedro, échale Bueno señores, pues ya está todo listo Para irnos con la final del coleadero Para que se preparen Nicho le fue bien siendo caporal el primer día Así que, ánimo señores Si usted trae en la quiniela El número uno, Ezequiel González Se me hace que Nicho estaba más nervioso Cuando iba a ser caporal que cuando iba a colear No lo dudo Si usted trae el boletito número dos Es Nicho González Si trae el número tres Es Kevin Herrera Si trae el número cuatro Le tocó Paco Cerón Y si trae el número cinco Le tocó Pedro Bañuelos Paco Cerón es del Estado de México Pero vamos a saludar a la gente de Chalchihuites También de Zacatecas La gente que viene apoyando a Paco Cerón Para llegar con un buen caballo A esta final Así que promete ponerse de alarido a la final No hay ni a quiniela No hay como agarrar favorito Por eso hicimos el sorteo para la quiniela Porque no hay forma de agarrar favorito Y ánimas que no amanezca Ahora que estoy como yo quería Recuerden la transmisión de la final en vivo Ya tenemos listo a nuestro amigo Miguel Escamilla Captando las imágenes Para transmitirlas a través de la página En la página del clásico La transmisión en vivo Saludamos a nuestro producer Miguel Escamilla Que ya está al tanto para la captación de las imágenes Avisen a los familiares La transmisión en vivo de esta final Todo listo con la transmisión Julián de la Sierra Digo, es que Julián empieza tarde No, no, cálmate, cálmate Le sobraron como unos 40 centímetros, compadre Bueno ¿Qué pasa, Cartal? ¿Qué pasa, Cartal? Bueno, mis amigos, efectivamente la suerte del cordero de esta gran final he traído a todos y cada uno de ustedes. Gracias a esos grandes patrocinadores oficiales de este gran torneo charro de aniversario de Rancho Genesee, tales como North Hill Recycling, Evergreen, Unmedia Groom, Hay Cosas Peores, JCC Video Security Systems, La Gloria, Picur y Veres por Serena, Talabartería Mi Tierra Mexicana, El Arte del Piteado, Caballo Moro, Mr. Buckle, Talabartería Jiménez, Caballo Pinto, Rancho La Amistad, Crown Seven, Diseño Raygosa, Ciudad de Charlotte, Talabartería La Carencia, Rancho Alegre Western Ware, Broken Horn, Tradition Entertainment, Tres Hermanos, Gracianas, Geco y sobre todo para irnos al baile, Los Leonardos Night Club. Talabartería Cabrera, sí señor. Grupo, Greco y Comerador全 female, Qué güero, qué guero, qué gl doosa, j 메 Buenos Aires, Cárdenas 소 international, Qué gero, qué jižada, c the sarmtra, c kancell i l da i ansi, Le recordamos, amigos, talabartería, talabartería, la querencia del charro, está rifando un cinturón y unas espuelas. Talabartería, la querencia del charro, está en la rifa de un cinturón y unas espuelas. El costo del boleto, únicamente 20 daritos para llevarse un cinturón piteado y unas espuelas de calidad. En talabartería, la querencia del charro de Irapuato, Guanajuato. Bien, Solcharros, vamos a comenzar, por favor. A ver, pues vámonos queriendo bien con una que tenga rancho ganado y que no viva muy lejos. A tomar precaución, charros colladores. La interpretación de la música de banda que alegra las emociones que estamos por vivir. Por favor a la gente que no está debidamente vestida de charro después de las barandas. Le vamos a suplicar a todos después de las barandas, solamente los cinco participantes, nadie más puede hacer aspavientos, nadie más puede aproximarse. Todos queremos ser partícipes de la victoria de nuestro creador favorito, pero solamente la gente que está vestida de charro puede estar dentro del área de juego y sobre todo, solamente los coreadores. Los cinco gallas vienen a jugarse alma, vida y corazón. En esta ocasión, así que les deseamos la mejor de las suertes. Y para qué nos quejamos, podríamos estar, Vior. Estamos a punto de dar inicio a la gran final. Ezequiel González, Nicho González, Kevin Herrera, Francisco Cerón González y Pedro Bañuelos. ¿Dónde está la gente de Chalchigüite, Zacatecas? ¡Ánimo! ¡Claro que se puede! A los de Valparaíso, a los de Durango, a los de Chihuahua y a los de Hidalgo, por los que quedamos. ¡A los de Hidalgo, por los que quedamos! ¡A los de Hidalgo! Todos arriba de los 25, por favor, inicia el control del tiempo para el primer competidor. ¡A los de Hidalgo, por los de Hidalgo! Bueno, pues comienza la emoción, trabajando, coleando. De una forma bastante peculiar, Ezequiel González. El estilo de colear que lo trae a esta final. ¡A los de Hidalgo! calificación de la oportunidad media izquierda de seis una adicional por convocatoria por no traer apachurrador, dos más por colear a la Lola, nueve puntos nueve puntos se suman a iniciar la cuenta de Ezequiel González Chino ¿quién viene a continuación? Digo González, señores vamos a ver que suerte le para recibiendo, menos mal ahí desde la zona norte de California álgame, señor Caporal calificación de la oportunidad media izquierda de seis uno de la distancia, uno por no salir por salir sin apachurrador ocho puntos y luego se el turno para Kevin Herrera en la maquinaria, Paco Cerón, señoras y señores ahí está la quiniela ¿dónde está la gente? saludo para toda la gente que desde la comodidad de su hogar se encuentra disfrutando de ese gran final mis amigos Kevin Herrera en turno en la maquinaria, Paco Cerón bueno, y mucha gente que no tiene el conocimiento de Paco ya se hizo famoso, ¿quién será? ¿quién será? lo estaba comentando un poquitito lo que es el amor a este bello deporte de la charrería Paco estuvo con nosotros el día viernes ¿se acuerdan? charrió entró al coleadero se fue estuvo charreando en Tepa y regresa y ahorita viene a cumplir con el compromiso aquí en Pico Rivera una vez más ¡Ándale mi Paco! bueno, por ahí ya estamos en la primera oportunidad por parte de Seguir González con nueve puntos Nicho González también una contraria para un total de ocho vamos con el turno para Kevin Herrera en la imaginaria Paco Cerón y el saludo para la familia de Anda donde está Rancho 3M está bien y por allá del Valle de Fernando la familia Barajas donde anda el joven Jonathan Barajas la familia Barajas bueno mis amigos efectivamente lo que está viviendo lo que es la tranquilidad lo que es la sencillez lo que es el trabajo se está llevando a cabo mis amigos la gran final de este gran coleadero aquí en Pico Rivera de Forza Arena su amigo Liberto Chino Medina acompañado con las grandes voces de mi gran amigo y compañero el joven Valdemar Cuevas y el licenciado Antonio Robles bueno mis amigos desde Pico Rivera por Forza Arena gracias a la transmisión del joven Miguel Escamella aquel que llevase a cabo ese gran revista Lienzo Lienzo Magazine grande recuerdo Miguel bueno mis amigos efectivamente también vamos a agradecer a la familia López una vez más abriendo las puertas de este enorme y grande recinto para llevar a cabo este gran torneo de aniversario once aniversario de Rancho Genese fuerte el aplauso para la familia López señoras y señores jaja no hombre no sean tímidos bueno mis amigos contentos y felices de todo de este ambiente familiar vamos a mandar un saludo a toda la gente de Jurupa Valley contra la gente de Jurupa a nuestro gran amigo Armando Carremona hay gente que le acompaña venga ya jajaja jajaja y la el rancho las 3M a toda la familia de Tulare California a ese gran lienzo gran amigo del torrillo de Tulare Mauro Wizard y todos ellos son la familia le mando un saludo especial su amigo Chino Medina mi compa cuate por los 3M saludos para la gente de Jalisco a ver a ver la gente de Jalisco a ver la gente de Zacatecas se parece que hay más siete de Zacatecas de Michoacán ahorita porque los de la banda están ocupados para que me ayuden jajaja y mi amigo luego Star007 ahí presente con el tron donde compromete la gente y la familia lo regaña ¡Gracias! 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 Lienzo, charros, por favor. Todos los personas que están en la manga, favor de estar atrás de la raya y las barandas. Inicia tiempo. Bueno, mis amigos, vamos a llevar a cabo efectivamente. Pero antes de eso, vamos a mandárselo a Stephanie. ¡Felicidades, Stephanie! Y nos vamos. Recibe el toro. Busca el momento preciso. Empieza a trabajarlo. ¡Álgame, señor Caparal! Nos vamos al turno para... Cero en la oportunidad. Paco Cerón. La imaginaria, Pedro Bañuelo. Es un compromiso, pero estamos contentos y felices para disfrutar de la felicidad de su matrimonio. ¡Felicidades, Stephanie! Stephanie Jiménez. Y a toda la familia Jiménez. ¿Dónde está la gente de Jurupa Bali? Estamos contigo, Armando Carmona, al 100%. ¿A poco no, raza? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora me quieren parar Yo no soy mono del hambre Que cuerda le quieran dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ahí los gallos son tinos Y las muchachas bonitas ¡Échale! Los cinco competidores al partidero Por favor ¡Venga Michoacán, mi amigo! ¿A poco no, señoras y señores? ¡Qué bonito es Michoacán! Tierras fértiles y hermosas Por eso, mi amor, se vino a fijar en mí Ellos de Juchitlán ¡Échale, échale, échale! Así la gente de Michoacán ¡Venga, dios! También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterrizar en cualquier milpan Además, el día que caiga Caerán muchos de allá arriba ¡Venga ya, señoras y señores! Amigo Chino Medina Amigo Chino Amigo Chino, ¿le gusta mucho esa canción? Por favor, no la eche a perder Ah, muchas gracias No, no, lo bonito, lo derecho Señoras y señores ¿A poco no? Esa es la sinceridad Señoras y señores Fuerte el aplauso para todos Y cada uno de nosotros ¡Que vivan las mujeres! Bueno, los amigos Efectivamente Vamos a dar todo el saludo Estamos hablando De la gente de Junupo Que nos honra con su presencia El día de hoy Estamos apoyando Un gran hombre Un gran ser humano Inicia tiempo Bueno, ahorita lo platico Inicia tiempo Paco Cerón Señoras y señores En la imaginaria Pedro Bañuelos Ahí, para recibir su novillo Con la tranquilidad La sencillez Que lo identifica Este joven charro Esa humildad Y lleva Álgame Señor Caporal Caída de seis Uno de la distancia Uno por no utilizar Apachurrador Ocho puntos El turno para Pedro Bañuelos El turno para Pedro Bañuelos ¡Ah, qué bonito, lo bonito! Señoras y señores Vamos a mandar Nada más de más Que novedades Vaqueras Briseño Ahí recibiendo Pedro Bañuelos Esa oportunidad Llevando a cabo el movimiento Calificación de la oportunidad Calificación de la oportunidad Caída de seis Uno de la distancia Uno por salir Sin apachurrador Ocho puntos Señoras y señores Desde Pico, Rivera Es por Sabrina La Casa de los Grandes Eventos La Casa de los Grandes Artistas Nos acompaña Nada más y nada más Que novedades Vaqueras Briseño ¡Viva Michoacán! Sí, señor Venga de ahí Y nos vamos Mis amigos Mis grandes amigos Para continuar En la segunda oportunidad En la voz De Valdemar Cuevas El poeta del pueblo ¡Vale, chino! Seguimos Cabalgando Vámonos A la segunda pasada La segunda oportunidad De los Charros Coriadores Que llegan a esta final ¡Vamos a nuestro amigo Reinaldo! Que sigue la transmisión Desde el Estado De Colorado El compadre de Mere Siguen losones De banda Retumbando Resonando En el Pico Rivera Esposa Arena Este es el décimo Primer aniversario De los Charros De una forma muy peculiar Al estilo de la Lola Al momento de Arcionar Con la pierna derecha Cruza la pierna izquierda Envolviendo el fuse De su montura Con la pierna izquierda Algo que le da Puntuación adicional Y eso lo llevó A encabezar Su avance A esta final Vamos a verlo En esta ocasión A ver si el recurso Sirve Porque también Genera algunos riesgos El colear de esta manera El equilibrio Se aminora Cuando se colea La Lola Así el Charo Se arriesga Se apunta Allá en la puerta De salida Mucho ojo Porque en cualquier momento Se corre el cerrojo Vamos a esperar A que corra O gire La puerta De triángulo Del punto De partida Saludamos a la gente Que se ha conectado Para esta transmisión Especial De la final Del coleadero Rancho Génesis Décimo primer aniversario La banda retumba Estud 007 Capta las imágenes Que van a estar rondando En las redes Sociales Soy encantado Por lo que va Mi voz De mi tierra Llamaba Acero a ti Campó por ti Encuentado Encuentado En la tierra No quisiera Recordar Era una tarde De invierno Tiene que trabajar A marchas forzadas El equipo de comisión Deportiva Los corraleros Para disponer Repartir el ganado A hacer el acomodo Conforme al sorteo A los puntos de partida De los charros Que están en participación Por favor A la gente Que se encuentra Después de las barandas A borde de traerse Después de las barandas Tiene que ser parejo Para todo Gente que está Por favor Dar el espacio Todos después De las barandas Todos los personas Que están a pie A favor de estar Atrás de la baranda Los que están a caballo También por favor Amigos Esto es parejo Para todos No podemos Generar Algún aspaviento Que atranca un toro O con la simple presencia De alguna persona Después de barandas Algún toro Puede atrancarse Y esto Puede contarse Como aspaviento Todos después De las barandas Para que esto sea Parejito Para todos Bueno pues Terreno en condición Terreno limpio Y preparación Del siguiente Charro con honor A desear La mejor De las suertes A Ezequiel González Por solo un punto Ha adelantado El paso Ezequiel González Adelantó Con un solo punto El paso Nueve puntos Plasmados En la hoja De calificaciones Tras seguir Al toro Que le tocó En la primera oportunidad De ahí nos va A ochos A excepción De Kevin Herrera Que se fue Sin calificación Esos son los números Esa es la estadística Y los gráficos Al momento Y vamos a ver Cómo se resuelve La segunda De las oportunidades Saludamos a los amigos De talabartería La querencia Del charro En esta ocasión La querencia Del charro Está rifando Un cinturón vitiado Y unas escuelas El costo Del boleto Es nada más De 20 Olaritos Compadre En cuanto Salve un cinturón Vitiado Arriba De 400 Bolas Más las escuelas Y nada más Por 20 Olaritos Se cuesta El boleto Vámonos A la querencia Del charro De Irapuato Buenajuato Saludamos Saludamos A los amigos De el arte Del pitiado Desde la Nacional De charros Los amigos Que acarrean Los sombreros Gracias Por estar Con nosotros Talabartería El caballo Moro Va a ser A preguntar Por las adecuaciones La elaboración De las monturas De el caballo Moro A talabartería Jiménez Que también ofrece Unos excelentes Materiales En chaparreras Y monturas Talabartería Cabrera Que también Nos acompaña El día de hoy Y de ahí A los diferentes amigos Desde la ciudad De México Le damos la bienvenida A el caballo Pinto Otra de las talabarterías Que anuncia A través Del Instagram Y las redes sociales Sus adecuaciones En monturas Gracias A los diferentes Artesanos Expositores Y talabarteros Que se dan cita En aniversario Número 11 De Rancho Génesis Bueno pues Se siguen trabajando La gente En los corrales Vaya trabajo Ahorita no queremos Estar dentro De los botines Del Peca y Barría Y de la gente Que trabaja En los corrales Hay que repartir Todo conforme A los sorteos Correspondientes A las indicaciones Del reglamento De la convocatoria Y el ganado Que va correspondiendo Por los sorteos Vaya trabajo Que tiene en este momento Comisión Deportiva Pero que lo hace Con el mismo gusto Que los que calificamos Inicia tiempos Y que los que disfrutamos Detrás de la barrera Bueno pues Estaba listo Vámonos A la segunda oportunidad Segunda pasada Prevención De elementos Ezequiel González Por la segunda oportunidad Recibiendo Su toro Arcionando A la Lola Estirando Estirando Y esperemos Nicho González Nicho González Siguiente Collador Nicho González Señor Caporal Nicho González Hombre con grandes Actitudes En el colladero Avivando El caballo Bueno Despertándolo En el punto De partida El caballo Que entra Sale Una salida En falso De el caballo Que está en condición Nicho recibe La indicación oficial Las condiciones Ad hoc Para que Nicho Prenda La carrera De su caballo Y pues sí Pues bueno Pues vámonos El toro asoma El creador Trata de ser habilidoso Arcionando temprano Estiró firme Aguantó bien Y recuesta El toro En la arena Alcanza El toro A caer En terreno Mojado Pero Calificación De la oportunidad Media derecha De 10 Uno por salir Sin apachurrador 11 puntos Kevin Herrera En la segunda oportunidad Kevin Herrera Para la segunda oportunidad Listo Listo el charro Corredor Avivando su caballo Recordándole lo que vino Con caballo despierto Avispado El caballo que sabe A lo que lo trujo Caballos alcanzadores De mucho nervio Deben de ser Los de los charros Corredores Caballos que no se apacigüen Listo el charro Corredor Despertando Vivando Inicia tiempo Al caballo Que no se quede corto El caballo Alcanzador Y de mucho nervio Se repega La fuerte salida Vamos a ver Como lo aprovecha El charro Corredor Que de inmediato Balancea el cuervo Para pepenar La cueva del toro Trata de cumplir La tradición Al reglamento El caballo grullo Estira Y el toro Queda vencido En la arena Kevin Herrera Acertando su derribe En la segunda oportunidad Bueno pues Estas son las emociones Que estamos viviendo Calificación de la oportunidad Caída de seis Uno por salir Sin apachurrador Siete puntos Los primeros Los primeros Siete puntos Que quedan plasmados En la hoja Calificación Para el charro Kevin Herrera Vámonos ahora Con el hombre Que hace el recorrido Desde el Estado de México Desde la zona norte Del majestuoso Valle de Teotihuacán Donde se encuentra Enclamado Rancho La Viznaga Desde aquella Hermosa región Mexiquense Se desprende Paco Cerón Avivando su caballo Él ha sumado Ocho puntos En la primera oportunidad Vamos a verlo En la segunda Viva el caballo Tordillo Lo repega La puerta de salida Y Francisco Cerón Desde la tierra Teotihuacana Donde los hombres Se volvieron dioses Desde el pueblo De San Miguel A Teposco En el Estado de México Donde está enclavado Rancho La Viznaga En el recibimiento Doro Trabajando Estirando Aguantando Aguantando Va a seguir Muy en la pelea Paco Cerón Calificación De la oportunidad Media derecha De 10 Uno por salir Sin apachurrador 11 puntos Para seguir Muy en la pelea 11 puntos De Paco Cerón Vamos a ver Que hace Pedro Bañuelos Alcanzará Lo plasmado Por Ezequiel O quedará Igualando A Nicho Y a Paco Cerón Estas son las emociones Aquí pueden irse Acomodándose En las posiciones Y vámonos Se desprende Arción Estira El de Valparaíso Zacatecas Deja el tono Recostado En la arena Mojada Pero dentro Del terreno efectivo Media derecha De 10 Uno adicional Por salir Sin apachurrador 11 puntos Siguen muy parejos Los cartones Ha desplantado Ligeramente Ezequiel González Pero veremos La tercera oportunidad En voz de mi compadre Toño Robles Échale compadre Compadre Así querían La final O más Cartaca Vemos que Ezequiel González Llegó a 22 Nicho A 19 Kevin Se quedó En 7 Paco Cerón 19 Y Pedro Bañuelos 19 Aquí no hay que fallar Según nuestra estadística 22 Ezequiel 19 Nicho 7 7 Kevin 19 Paco Y 19 Pedro ¿Quién ganará? Vamos a la última cola Aquí se define Todo el coladero 114 Participantes Solo un ganador Así que vamos a ver ¿Qué nos dicen Mis amigos los jueces? ¿Se va a sortear el toro? ¿Se va a sortear el toro? ¿Cómo que no saben los jueces? Bueno, vamos a hablar Con comisión deportiva Bueno, pues vamos Esperando tantito Miren, hay tiempo De ir a la barra Pedir una palomita Una cervecita Inicia tiempo Bueno, ya está corriendo tiempo Señores Vamos a ver Ezequiel Atentos señores Cuéntenle Califíqueles Se viene Agarra la cola ¿Qué creen que pasó? Calificación de la oportunidad Cero, dos puntos de infracción Apoyarse en el pescozo del caballo Termina con Termina con 20 puntos Y deja vigente la oportunidad Para los compañeros ¿Quién trae el 1 en la quiniela? ¿Quién traía 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 el 1 en la quiniela? Allá se viene el número 2 Estira, estira Y así rinde Nicho González Aprovechando la oportunidad Nicho Calificación de la oportunidad Media derecha de 10 Dos adicionales por la distancia Uno más por salir sin apachurrador 13 puntos Termina con 32 puntos ¡Ajá, Nicho! Lienzo, por favor Todos atrás de la raya y las barandas Atrás, señores, atrás Yo sé que es la gran final Y se a tiempo Vamos a ver a Kevin Herrera ¿Todavía puedes, Kevin? Se puede lograr algo Se viene Kevin Saluda, apachonea, arciona Estira, estira, estira Y redonda Redonda derecha de 12 Una adicional por salir sin apachurrador 13 puntos Termina con 20 puntos ¡Ay, Kevin! Te dabas por vencido Bueno ¿Dónde está la gente de México? ¡Paco Cerón en turno! 19 a la hoja Vamos a ver a Paco Saluda Pachonea El caballo se le acelera Y... Se le acabó el terreno Cero, dos puntos de infracciones Tirar mal amarrado Bueno, señores ¿Qué creen? Todavía no se define El ganador Vamos a ver a Pedro Bañuelo Inicia tiempo ¡Nicho! Vamos a ver a Pedro Bañuelo Corriéndole el tiempo A la expectativa La gente esperando el momento Se viene Saluda Pachonea Arciona Estira 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 Y... Redonda Mi amigo Vamos a ver ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Redonda derecha de 12 Una adicional por salir Sin apachurrador 13 puntos ¡Ay, ya! Termina con 32 puntos Ay, mi amigo Parece que hay empate Salvo lo que digan los jueces La posición número 3 Definida De acuerdo a la convocatoria Únicamente hay que desempatar Para definir el primero y segundo lugar Efectivamente Vamos a ver un desempate Entre Nicho González Y Pedro Bañuelos El tercer lugar Parece que está definido Para Kevin Fíjate, Kevin iba muy rezagado Se queda en tres Ezequiel en cuarto Y Paco en quinto Pero bueno Según yo ¿Verdad? No sé Bueno, pues esas son las emociones Que se viven En el Pico Rivera Esforza Arena En el 10º aniversario De Rancho Génesis Bueno, pues vamos al desempate Pero en voz Deliberto El chino Medina ¿Dónde está la gente de Michoacán? Bueno, mis amigos Aquí contentos y felices Vamos a ver ese desempate Para ver qué suerte de paro Para esos dos coleadores Saludos, mis amigos Así es Así es ¿Dónde está la gente de Jurupa? Vale La gente de Jurupa ¡Youtube! ¡Gracias! 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 ¡Estamos para apoyarte, hijo, ya sabes! ¡Ja, ja! ¡Y mi amigo! ¡Ya está la vista! ¡Guarden todos los desigualdados! ¡Si preguntan yo contesto! ¡Dos de todos los desempleados! ¡También le gusta esa canción, Chino! ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo a toda la gente que desde la comodidad de su hogar, disfrutando de ese gran final del coleadero. A la gente que está después de la baranda, en el espacio. Ahí. ¡Lleva a Nicho! ¡Nincho, Nicho! Calificación de la oportunidad, media derecha de 10, una adicional por la distancia y uno más por salir sin apachurrador. 12 puntos. ¡Felicidades, Nicho! También ven de cara. La forma en la que... ¡A ver, los de la quinera! ¡Así, Nicona, que daba felicidades, Nicho! Ganó el número 5, Pedro Bañuelos, a los de la quinera. Vénganse al gancho, los chinos, Medina, por favor. Cuentas claras, amistad y largas. A ver, mija, saque el billete. Se van a mencionar las posiciones. Quinto lugar, Francisco Cerón, con 17 puntos. Cuarto lugar, Ezequiel González, con 20 puntos, con dos puntos de infracción acumulados. Tercer lugar, Kevin Herrera, 20 puntos, sin infracciones. Segundo lugar, Nicho González. Y en primer lugar, Pedro Bañuelos. Oficialmente, en voz de los jueces, tenemos un campeón del décimo primer aniversario de los charros de Rancho Génesis en el coleadero. Felicidades a la gente de Malpaíso, a mi amigo Rey, que sigue la transmisión desde el estado de Colorado. Felicidades, amigo Rey. A toda la gente que siguió la transmisión, muchas, muchas gracias. Tenemos ya un campeón y es el charro, Pedro Bañuelos. Bueno, por ahí estuvo la final de ese gran coleadero. Felicidades a esos grandes coleadores. Pedro Bañuelos en primer lugar, Nicho González en segundo, Kevin Herrera en tercero, Ezequiel González en cuarto y Paco Cerón en quinto. En la quiniela, ahí felicidades a Néstor Campos. Bueno, felicidades a Juan Ulloa, con el número cinco, y Néstor Campos. ¡Felicidades! Bueno, pues así estamos viviendo, Chino Medina, las emociones de este décimo primer aniversario de los charros de Rancho Génesis. El clima fue azorador, ya vimos cómo se dieron las condiciones climatológicas, debido a que el ruedo está bastante mojado, peligroso para la participación de los equipos. Se ha determinado no continuar con las competencias, dadas las condiciones climatológicas, dado que en este momento sería sumamente peligroso e inclusive dañino para charros, para ganado, para comisión deportiva. En este momento se va a determinar, o se está determinando, el llano continuar con la charreada, con la competencia eliminatoria en la charreada. Va a seguir la música, va a seguir la fiesta.